¿Qué tal amigos? Sigue la intensificación de este poderosísimo huracán Patricia. Durante la madrugada alcanzó una fuerza inusitada, unos 325 kilómetros por hora, los cuales ha mantenido hasta este momento la una de la tarde. Este huracán no tiene un similar en la historia de los ciclones tropicales del Pacífico Oriental. El Pacífico Oriental se destaca por huracanes de gran intensidad, pero ninguno antes había llegado a alcanzar la intensidad de un categoría 5 por encima de todos los pronósticos, 325 kilómetros por hora. En este momento a la una de la tarde está a 250 kilómetros casi al sur de Cabo Corrientes, aquí en Jalisco, y se espera que en breve ya empiecen a sentirse los vientos fuertes, los vientos cercanos a tormenta tropical y huracán en esa zona de la costa de nuestro estado. La entrada será del ojo un poco más tarde, será ya casi al anochecer, pero sin que antes tengamos un avance de viento fuerte, fortísimo. A medida que se acerque el ojo, los vientos se van a ir incrementando, y no solo los vientos, también se va a incrementar el mal tiempo. Lluvias fuertes, torrenciales en algunos puntos de la faja costera, también del interior del estado. Aquí en la zona metropolitana ya se están sintiendo las lluvias, las lluvias van a ir incrementándose durante el día de hoy, también el día de mañana. A medida que entre en tierra, pues empezará a debilitarse, pero eso no quiere decir que va a perder la estructura de la nubosidad. Esta nubosidad se va a esparcer por todo nuestro estado, y por lo tanto vamos a seguir teniendo lluvias fuertes en buena parte de nuestro estado durante todo el día de mañana. Esa es la situación actual, repito, a unos 250 kilómetros casi al sur de Cabo Corriente, ya prácticamente la zona más intensa rozando el estado de Jalisco, las costas de nuestro estado. También está afectando los estados vecinos, como es el caso de Colima, también parte de Michoacán, y posteriormente Nayarit va a sentir la fuerza de este poderosísimo, nunca antes registrado, con 325 kilómetros por hora aquí en el Pacífico Oriental. Pero para que siempre esté informado, nos vemos siempre a la 1.15.2.15.3.15 en Televisa Guadalajara, y más que hoy, que nos estamos viendo prácticamente cada media hora en todos los noticieros de Televisa, incluso en intermedios, en las programaciones. Y también a través de este canal de YouTube.